No dudes de mi No dudes de mi Perdóname vida Sin algo te di Y vi en tinieblas Hoy veo el sol Llorando vine Cantando me voy Y vi en tinieblas Hoy veo el sol Llorando vine Cantando me voy Que has hecho de mi Que has hecho de mi Trazando una ayuda Yo te pedí Y tu te adueñaste De mi corazón Ahora que hago Me quedo Me voy Y tu te adueñaste De mi corazón Ahora que hago Me quedo Me voy No dudes de mi No dudes de mi No voy a marcharme Sin verte a ti Ya se que te debo Mi dicha de hoy Llorando vine Cantando me voy Ya se que te debo Mi dicha de hoy Llorando vine Cantando me voy Que has hecho de mi Que has hecho de mi Trazando una ayuda Yo te pedí Y tu te adueñaste De mi corazón Ahora que hago Ahora que hago Me quedo Que has hecho de mi Trazando una ayuda Yo te pedí Y tu te adueñaste De mi corazón Ahora que hago Me quedo Me voy Y tu te adueñaste De mi corazón Ahora que hago Me quedo Me voy Y has hecho de mi Que has hecho de mi Trazando una ayuda Yo te pedí Y tu te adueñaste De mi corazón Ahora que hago Me quedo Me voy Y tu te adueñaste De mi corazón Ahora que hago Me quedo Me voy Te adueñaste Gracias por ver el video.